Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de libros de corte y confección los cuales los encontré por la red el link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video bueno, empecemos, el primero es confección de moda, volumen 1, técnicas básicas el siguiente es confección de moda, volumen 2, técnicas avanzadas el siguiente es corte y confección para tú mismo el siguiente es corte y confección, curso fácil el siguiente es manual de corte y confección el siguiente es manual de patronaje básico e interpretación de diseños el siguiente es corte y confección de cuellos y por último tenemos Draumping, el completo curso bueno amigos, si les gusta el video, suscríbanse a mi canal y compartan, gracias gracias gracias